De las bandas y todo lo que estamos viviendo es por el dinero No hay duda, es por el dinero Igualmente hermanos, muchas familias en México Sufren también ellos mismos por el mal uso del dinero ¿Verdad que sí hermanos? Muchos son lastimados por fraudes también ¿Verdad que sí hermanos? Por robos ¿Cuántos de aquí alguien de alguna manera en tu vida Te ha defraudado, no te ha pagado lo que te debe O en el trabajo ¿Cuántos han sido económicamente lastimados por alguien? Levanta la mano ¿Verdad que sí hermanos? Hermanos, el problema es un problema del corazón La avaricia Como cristianos hermanos, debemos nosotros cuidarnos De la codicia Cuidarnos de la avaricia En primer lugar hermanos, quiero que veamos aquí En primer lugar, ahí en Proverbios 23 Proverbios 23, versículo 4 Dice Biblia, no te afanes Dice, por hacerte rico Y aunque te afanes no lo vas a hacer Pero bueno, dice, no te afanes por hacerte rico Dice, ser prudente, ¿qué dice? En primer lugar, como cristianos Nosotros no debemos buscar riquezas terrenales Hay que buscar riquezas eternas Hay que buscar lo espiritual Primeramente buscar que dice el reino de Dios Como cristian no debes buscar hacerte rico Nota lo que dice el libro de Ecclesiastes capítulo 5 Ecclesiastes capítulo 5 Y muchas personas hermanos Malucen el dinero Porque hermanos Tienen el mismo sentir del mundo Si tuviera dinero Todos mis problemas se solucionarían Así piensa mucha gente Si tuviera más dinero Estuviera mejor Estuviera una casa mejor Viviría mejor Mis hijos estuvieran mejor Hermanos, si no es cierto El dinero no satisface El dinero no hace a nadie feliz Mire Ecclesiastes capítulo 5 Versículo 10 Dice, el que ama el dinero No se saciará de dinero ¿Qué lo dice? Salomón hermanos Salomón El hombre que tuvo mucho dinero Dice, el que ama el dinero No se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener No sacará fruto También esto es vanidad Hermanos La vida es más que el dinero Es más que casas Es más que la ganancia material Es más que cuentas de banco La vida hermanos Es, es el, el, el Para mí La vida es conocer al Señor Y traerle honra y gloria Para mí La vida es vivir para Cristo La vida es gozar la salvación Es gozar las bendiciones eternas de Dios Es vivir para su gloria Hermanos Dice bien El buscar riqueza es avaricia Y la avaricia es pecado Dije el buscar ser rico Es avaricia Y la avaricia es pecado Mire lo que dice Primera Timoteo 6 Primera Timoteo 6 Las riquezas a muchos han desviado Primera Timoteo capítulo 6 Entonces hermanos En primer lugar No busques riquezas No busques tener dinero Este Primera Timoteo capítulo 6 Versículo 8 Por favor hermanos Abra su Biblia También hermanos Y vean lo que dice Dice la Biblia Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y muchas codicias necias y dañosas Que unan los hombres En destrucción y perdición Las riquezas a muchos hombres Los desvían Entonces en primer lugar hermanos Están con mis hermanos Prestenme atención No busques riquezas materiales Riquezas eternales Número dos hermanos Número dos Mira Proveos 28.20 Otra verdad hermanos Que debemos de cuidar nosotros Para cuidarnos de la avaricia Es no busques Hacerte rico De una manera rápida Están con mis hermanos No busques La lotería No busques Este De alguna manera Alguien dice Mira aquí hay este negocio Inviertes dinero Y en dos semanas Se va a triplicar tu dinero No hay tal cosa Dije no hay tal cosa Si Este No busques Hacerte rico De una manera rápida Mira Proveos 28.20 Está conmigo hermanos Proveos 28.20 Nota lo que dice La palabra de Dios El hombre de verdad O el hombre fiel Tendrá muchos bienes Más el que se apresura A enriquecerse Que dice Hermanos Porque hermanos Porque Recuerda hermanos Que como usas tu dinero Hermanos Refleja Tu carácter Como usas tu dinero O lo malusas Refleja La clase de persona Que tú eres Personas que buscan Siempre Hacerse rico Rápido Son personas que Hermanos Se llenan De problemas Y de pecados No será sin culpa Mira lo que dice La isla hermanos En Proverbios Capítulo 13 Versículo 11 Hermanos No Caigas en la trampa Hermanos querido Que hay una Hay 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 manera de hacerte rico Este De instantáneo De un día a otro Eso no es cierto hermanos Mira Noto lo que dice la palabra de Dios Proverbios 13 El versículo 11 La riqueza La riqueza Fíjese De vanidad Dice Disminuirán Pero el que recoge con mano laboriosa Que dice Las aumenta Hermanos Si Dios te bendice A ti en tu trabajo Y aumentan Aumentan las 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 Bendiciones materiales Hermanos Eso es Bendición para ti Eso edifica tu carácter Eso es De bendición a tu familia Pero gente floja Dije Gente floja Buscando De alguna manera Estafando a alguien O una Alguien les propone Un negocio Que van a encontrar oro En una mina Y hermanos Sabes que Esos son mentiras Y gente siempre Está buscando Hermanos De alguna manera Hacerse rico Rápido No es Sabio Es avaricia Hermanos Mira Proverbios Capítulo 20 El versículo 11 Dinero rápido Se pierde rápido Dije Dinero rápido Se pierde rápido Tu estudia Hermanos Personas que han ganado Loterías Hermanos Que les pasa Muchos pierden Sus familias Muchos se Desvían Y a los pocos años Se pierde todo Hay una persona Que yo conozco Que en dos No en cuatro años Fueron cuatro años O tres años Él Se disipó O malgastó Y los perdió Todos Diez Millones De dólares En cuatro años Hermanos El que hace El que busca Riquezas Riquezas Rápidas Rápida Rápido Las pierde Mire Proverbios 20 El versículo 21 Y hay muchas Personas Hermanos Este Avariciosas Gente Que busca Ser rico Rápido Es gente Codiciosa Y avariciosa Y la avaricia Es pecado Hermanos Mire Proverbios Capítulo 20 Versículo 21 Dice la Biblia Los bienes Fíjese bien Los bienes Que se adquieren De prisa Al principio Que dice No serán Al final Bendecidos Pero dices Pastores Si me gano La lotería O lo que aquí juega Pastor Voy a diezmar Edificamos Una iglesia No es cierto Porque si no diezmas De lo que Dios Ahorita Aunque es poco No va a ser Desmarco No sea mucho Si no desfiando Lo poquito Dios no te puede Dar mucho Ya hemos visto Ese principio Hermanos No hay bendición Dije No hay bendición Mire conmigo Proverbios 28 Versículo 22 Proverbios 28 22 Noto lo que dice La palabra de Dios Dice Se apresura A ser rico Que dice El avaro Y no sabe Que le ha de venir Que Hermanos Si tú eres alguien Que está buscando Hacerte rico Rápido Hermanos Tu corazón No está bien con Dios Hay avaricia En tu corazón Pero sigamos adelante Hermanos Dije No buscas Hacerte rico Número dos No buscas Hacerte rico De una manera Rápida Número tres No busques Ganancias O riquezas Injustas O malavidas No busques Riquezas O ganancias Injustas O malavidas Note Lo que dice Proverbios 21 Versículo 6 Hermanos Y nuestro país De México Está plagado Con gente Buscando Hacer riquezas Una manera Mala vida Una manera Injusta Me está escuchando Hermanos Tomando ventaja De otros Engañando Otros Este Está conmigo Hermanos Pidiendo Otros Hermanos Y eso es una Plaga Hermanos En nuestro país Si Está conmigo Hermanos Mira lo que dice Proverbios 21 Versículo 6 Dice Amont Amontar Amontona Amontonar Tesoros Con lengua Mentirosa Es aliento Fugaz De aquellos Que buscan La muerte La rapiña De los impíos Lo destruirá Por cuanto No quisieron Hacer Que dice Juicio O hacer Lo que es Correcto Wow Hermanos No Hermanos No robes Amén Dije No robes No tomes Ventaja De gente Amén Hermanos Cuando vendes Un carro Véndelo Y sé legítimo Si lo vendes Sé honesto Si tienes 100 mil kilómetros No digas Que tienes 50 mil Y le cambias Pero bueno Están conmigo Hermanos Hermanos Y eso es un ejemplo No estoy nomás Echando a los que Venden carros No estoy nomás Es nomás un ejemplo Porque hay gente Que mira este arroz Es de primera Este arroz Acaban de cosechar Y tiene dos años Y se ha metido en la bodega Y puedo empezar A hacer ejemplos Que te van a llegar A tu vida Y no quiero Que te sientas mal Esta noche Entonces voy a pararle Hermanos Sé honesto Sé justo Hermanos Sé justo Con tus tratos Financieros Mire Levítico Levítico 19 Por favor Levítico 19 Hermanos No busques Este Un peso más Mintiendo No busques Agazajar riquezas Hermanos Este Con fraude O con O con mentiras Hermano Eso no es De cristianos Dijo Eso no es De cristianos Nota Levítico 19 Versículo 35 Nota lo que dice La Biblia Al pueblo Israel Y aplica Estas verdades Dice Dice Lo que dice Levítico 19 35 No hagáis Injusticia En juicio En medida De tierra En peso Ni en otra Medida Balanzas Fíjese Balanzas Justas Pesas Justas Y medidas Justas Tendréis Yo Jehová Vuestro Dios Que os saqué De la tierra De Egipto Hermanos Dios quiere Que seamos Justos Que nosotros Hermanos Si Seamos Honestos En nuestro Trato Con otros Mira lo que dice La Biblia Hermanos Mira Proverbios Capítulo 20 Proverbios Capítulo 20 Yo me pregunto Cuántas personas Que venden En los mercados Sus pesas Son exactamente Justas Yo me pregunto En las Tercioneras Pemex Si un litro Este Y la cantidad De pesos Es exacto Mira lo que dice La Biblia Levítico 20 Versículo 10 Fíjense lo que dice La Biblia Hermanos Fíjense lo que dice Dios Dice Pesa Falsa Y medida Falsa Amas cosas Son abominación A Jehová Igual como la mentira Igual como la soberbia Hermanos Es abominable A Dios Gente Que injustamente Con mentiras Gana Riquezas Está conmigo hermanos Fíjense hermanos Quiero que me escuche Por favor No te pierdas Esto También hermanos No Nunca debes Tú Buscar Dádivas O sobornos Amén Lo que dice Éxodo 23 Éxodo 23 Éxodo 23 Queridos hermanos Déjenme decir Largo hermanos Yo amo México Pero es lo que Este país Por eso Tiene tantos problemas Porque hay un montón De corrupción Un montón de gente Mentirosa Buscando Tomar ventaja De otros Levítico Capítulo Disculpe Éxodo 23 No te versículo 8 No Dice No recibirás Presente Porque el presente Ciega a los que ven Y pervierte Las palabras Que dice Dice Ciega Y pervierte Estos son Los sobornos Mire conmigo hermanos El libro De Deuteronomio Capítulo 16 De Deuteronomio Capítulo 16 Nota lo que dice La Palabra de Dios En el versículo El soborno ciega Hermanos Présteme atención Por favor Ni debes Tú Hermanos Debes Tú Darlos Están conmigo Hermanos Pero pastores Que así se hacen Las cosas No como cristiano Dije no como cristiano Mira lo que dice La Biblia Algunos como que No está cayendo El 20 Porque tiene La filosofía Si no transo No avanzo Y si quiero avanzar Yo necesito Yo Hacer cosas Abajo de la mesa Para que las cosas Se hagan Hermano querido Hay un Dios En el cielo Que Él bendice Que Él cambie El corazón Que Él da favor No Tenemos que nosotros Participar De la corrupción Que está destruyendo A nuestro país De México Está conmigo hermanos Mira Proverbios 17 23 Pastor Que tal si me paro Un tránsito Paga La Paga La infracción Y no de sobornos Dije paga La infracción Dije Pero pastor Fue injusta Paga la infracción Pero pastor Es que Él Él Hermano Yo estaba Viajando Iba Fuera Iba a Monterrey Y ya saliendo Antes de llegar Bueno Ya a la carretera Ya Antes de salir San Luis Potosí Este Estaba usando El celular En mi lado Del tránsito Me dijo Nada más Iba muy rápido Dije bueno Estaba usando el celular Sí pero rápido No iba Pero bueno Está bien Me dijo Este señor Lo voy a infracionar Dije infracción Su licencia Se la di Dijo bueno Sabe que señor Es que Ya va de fuera Es mejor Este Pues aquí nos arreglamos Y Dame un café Dame para mi cafecito Dije Por favor No señor Infraccione Por favor Me dijo Pero es que Va a perder tiempo Dije No me importa Perder tiempo Deme la infracción Dijo Ay con usted No se puede Y le dije Si quiero un café Acá delantito Voy a echar gas Vaya conmigo Y le compro un cafecito Hermanos No Tenemos Que nosotros Entrar En esa Corrupción Yo sé que algunos Tienen Tienen su justificación Pero no hay Justificación Lo recto Es recto Lo blanco Es blanco Lo negro Es negro La verdad es verdad Mentira es mentira Y como cristianos Debes andar en verdad Y siempre en la luz Amén Mira Proverbios 17 Versículo 23 El impío Fíjese El impío Toma soborno Del seno Para pervertir Las sentas De la justicia Están conmigo hermanos Ahora Aquí vamos a otro tema Un poquito Híjole Pero bueno Ahí les va Estoy enseñando hermanos Sobre el dinero La codicia La avaricia No debemos buscar Enriqueces injustas Ni malavidas No debes De buscar Sobornos Y dádivas Ni de darlos Debes ser honesto En tus tratos Financieros Y luego hermanos Quiero que me escuche No prestes dinero Con intereses Ahora Muchos hermanos Ve acá enfrente Y no quiero preguntar Porque no quiero Penar a nadie Pero hay gente Hermanos Que vive De dinero prestado Se la viven Pidiendo prestado A medio mundo Y sabes Que hermano querido Y sabes Lo que piensas Es que El tiene Yo no tengo Y como no tengo El me debe dar El tiene Yo no tengo Y como yo no tengo El me debe dar Hermanos Eso no es Ni correcto Ni es de cristianos Si tienes esa actitud Dice pastor Necesito Ponte a trabajar Pastor necesito Hay un Dios en el cielo Que provee tus necesidades Hermanos Queridos Gente me pregunta Pastor A que te dedicas Digo soy pastor Pastor en que trabajas Soy pastor Pero pastor En que trabajas Dije hermanos El pastor si trabaja Pero sabes que hermano Antes de ser pastor Yo trabajaba En gasolineras Trabajaba en restaurantes Trabajaba en talleres mecánicos Hermanos Cortaba pastos Pintaba casas Hermanos Yo pagué mi colegiatura En esa manera Trabajando toda la noche Yendo a escudriar Hermano Y hermano Sabes que La verdad es que Hay muchas personas Hermanos Que son flojos Y por eso Dios no te bendice Porque no eres fiel En lo poquito Dios no te puede dar más Miren conmigo hermanos Miren conmigo hermanos Híjole Si Deuteronomio capítulo 23 Deuteronomio capítulo 23 Pero fíjese aquí lo que Dios nos enseña En su palabra Dice Versículo 19 Versículo 19 Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Hermanos Pero pastor Si alguien me pide prestado Pastor Que debo de hacer En lugar Debes llorar No estén platicando Hermanos Amén Debes llorar Está conmigo hermanos Y luego Quiero que me escuches Y si vas a prestar En tu corazón Delante de Dios Mejor Regalaselo Mira lo que dice La Biblia Lucas 6 Versículo 24 Si prestáis Aquellos de quienes Esperáis recibir Que medito tenéis Porque también los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues a vuestros enemigos Haced bien y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro Galadón grande Y seréis hijos del altísimo Porque él es venido Para con los ingratos Y malos Hermanos No más quiero decir esto No tengo tiempo De hablar de esto En esta noche Pero voy a hablar más de esto En otras enseñanzas Hermano Este Es siempre mejor Dar Pero fíjate bien hermanos Pero si alguien te pide Y Es de dinero que vas a Dar de comer a tu familia Es de dinero que vas a pagar La renta Es de dinero que vas a dar Al señor No tienes para dar Y tampoco tienes para prestar Entonces mejor di No Pero se va a enojar Que se enoje Porque sabes que hermano Bueno Tengo como cinco minutos más Quiero darles algo muy importante Miren conmigo Proverbios capítulo 16 Versículo 18 Muchas personas Pieden amistades Pierden Este Comunión Y comunicación Con familiares Y hermanos en Cristo Por causa De lo que estoy hablando ¿Están conmigo hermanos? Hay hermanos Saben que hay gente Hermanos Sabes que Hace un tiempo No recuerdo Ni que recordar bien Pero una persona Cada vez que venía A la iglesia Me pedía Me pedía dinero Y yo se lo daba Muchas veces En mi propia bolsa Y una vez Que se lo negué A esta persona Pensé que me iba Me iba a comer vivo Y yo no vino A la iglesia Hay gente Que no más busca Tomar ventaja ¿Están conmigo hermanos? Pero fíjense Lo que dice Saben hermanos Mira Proverbios capítulo 16 Versículo 18 Dice la Biblia Lo siguiente Disculpe Versículo 8 16, 8 Mejor Es lo poco Que dice Con justicia Que la muchedumbre De frutos Sin derechos Hermanos Hay cosas Con esto termino No te pierdas esto Es muy importante Lo que voy a enseñar Hay cosas Mejores Que tener Un peso más En tu bolsa Hay cosas Mejores Que dinero Hay cosas Mejores Que riquezas Plugar hermanos Es La rectitud Y la integridad Es mejor Que un peso más En tu bolsa La justicia Hermanos El carácter cristiano Es mejor Que un peso más En tu bolsa Mira Proverbios 16 Versículo 16 Mejor es Adquirir sabiduría Que oro preciado Adquirir inteligencia Vale más Que la plata No Mantén su vida abierta Hermanos Ahí en Proverbios Bueno Este Pero vaya conmigo Al libro de Salmos 37 Hermanos Hay cosas mejores Que el dinero Uno de ellos Es tu carácter cristiano La rectitud La rectitud La integridad De una De un carácter Que agrada a Dios Hermanos La honestidad Vale más Que perder Una amistad Por dinero Vale más Que un peso más Dice la Biblia Proverbios Salmos 37 En el versículo 16 Mejor es lo poco Del justo Fíjense bien Que a las riquezas De muchos Que dice Pecadores Tienes pan Tienes Este Ropa Tienes casita Tienes Este Este Una familia Que ama a Dios Eres Rico Eres Rico Hay cosas mejores Hermanos Más sublimes Que el dinero Primero dije Integridad Y carácter cristiano Número dos Mire conmigo Eclesiastes Capítulo 4 Eclesiastes Hay cosas mejores Hermanos No busques Riquezas Hermanos No busques Este Tener mucho dinero No busques Este Hermano Lo que el mundo busca Hay cosas más importantes Que el dinero No puede comprar Dice Eclesiastes Capítulo 4 Dice en el versículo 6 Más vale Un puño Lleno Con descanso Que ambos Puños llenos Con trabajo Y aflicción De espíritu Yo recuerdo Hermanos Escuchar un hombre Multimillonario Allá en Estados Unidos Este Él tenía Un lugar Increíble A las montañas De Missouri Ahí fuimos De cacería Un lugar Precioso Una mansión Hermano Tenía No sé Miles y miles De hectáreas Miles pero miles De hectáreas El camino Para entrar a su casa Era de Dos kilómetros Y todo Pavimentado Tenía albergas Tenía juegos Tenía animales Y él Allí hablando Con el pastor Gómez Que era mi pastor En ese tiempo Él decía Yo diera Cualquier cosa Para tener una casita En la colonia Donde yo nací Y tener poco dinero Porque esto Me ha traído Mucha aflicción Aún He perdido Mi familia El dinero No trae Paz No trae Descanso No Satisfacen Oh Sabe lo que Satisfacen La gracia De Dios Sabe lo que Satisfacen Y no trae Con ella Maldición La bendición De Dios Enriquece Y no trae Tristeza A tu vida Que Dios Te provea Que Dios Te bendiga Oh hermanos Eso es Lo que tú Debes De buscar Más Que dinero Hay cosas Más Más Importantes Que el dinero La rectitud De integridad La paz El descanso Pero fíjese Conmigo Proverbios Proverbios 22 Versículo 1 Proverbios Proverbios 22 El versículo 1 Hay cosas Mejores Que dinero Hermanos Dice De más estima Es el buen Nombre Que las muchas Riquezas Y la buena Fama Más que la plata Y el oro Tu buen Nombre Que triste Que digan Hay valor Hermano Que nunca paga Sus deudas Hay valor Hermano Que siempre pide Prestado Hay valor Hermano Que tuvo que huir De la ciudad Porque no pagó Sus deudas Hay valor Hermano Que estafó A medio mundo Y se desapareció Mira esta persona Está en la casa Hermano Querido Un buen Nombre Es mejor Que plata Que tal Con tus hijos Que ejemplos Estás dando Tus hijos Hay muchas Personas Y lo digo Hermanos Con cuidado Que piensan Que por traer Más pan A sus hijos Y dinero Son buenos Padres No Hermano Eso es un Deber Tuyo Pero no Es un Buen Padre Porque le das A tus hijos De comer Es un Padre Porque oras Por ellos Porque los Los guías A conocer A Dios Porque les Enseñan Los caminos De Dios Porque eres Fiel Porque eres Íntegro Porque tienes Carácter Cristiano Porque amas A Dios Si Que es más Importante Hermanos Mejor que Las riquezas Carácter Cristiano Descanso Y paz Un buen Nombre Mire conmigo Proverbios 15 16 Dos cosas Más y termino Hermanos Proverbios 15 16 Hay cosas Mejores Hermanos No seas Avaro No seas Codicioso Dice Proverbios 15 16 Es lo que Dice Hermanos Lo que Dice Mejor Es lo Poco Con el Temor De Jehová Que el Gran Tesoro Donde Hay Turbación Mejor Es el Poco Con el Temor De Jehová Hermanos Sabes Que es más Importante Hermanos Tu Relación Con Dios Estar Bien Con Dios Si estás Bien Con Dios Cuando oras Dios Va a contestarte Cuando necesitas Tu dirección Dios Te va a guiar Cuando tienes Dificultad Económica Dios Te va a sacar Adelante Porque temes A Jehová Lo tomas En cuenta Obedeces Sus mandamientos Estás buscando Estás buscando Su bendición Dios Te va a prosperar Hermano Querido Y para terminar Hermanos Mire Proverbios 6 Proverbios Habito 6 Hijo Mío Si se le Eres Fiador Por tu amigo Vamos a hablar De esto En otra En otra Enseñanza Hermano Sabes Que Tristemente Hay gente Hermanos Que abusa De otros Les pide Que sean Sus avales Y lo Le dejan Con la Cuenta Eso es Es deshonesto Y eso No está Bien Hermanos Queridos Por eso Dice Enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado Preso En los Dichos De tus Labios Haz esto Ahora hijo Mío Y líbrate Ya que has Caído En la mano De tu Prójimo Ve Humillate Y asegúrate Que Hermanos Sabes Que Escucha Bien La amistad Con tu hermano Con tu hermana Con tu familia Es mejor Que riquezas Amén Oh hermanos Queridos Hay 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 Pierden 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 Y termina Su Vida Si Viajando Por Todo Mundo Pero Miserables Tomados Del vino Tomados De drogas Viviendo Vidas Sin morales Hermanos Y mueren Solos Sin que Nadie Se acuerde De ellos Hay Cosa más Importante Que el Dinero Y bueno Hermanos Si Ya he Hablado De Riquezas En el Cielo Y no voy A hablar De eso Ya el Tiempo Se me Fue Hermanos Quiero Darles Enseñanzas Como Estas Para ayudarnos Hermanos Como Cristianos De como Debemos Tratar Nosotros El Dinero Porque Hay muchas Personas Hermanos Que Lastiman Y viven Lastimados Y viven Sin paz Y viven Con problemas Por no Tener Sabiduría En como Usan Su Dinero Padre Celestial Bendice Esta Enseñanza Oh Dios Señor Ayúdanos Señor A ser Sabios Ayúdanos Señor A entender Estos Principios Bíblicos Oh Señor Que no No seamos Avaros Señor Que no Codiciemos Que estemos Contentos Con tu Provisión Contentos Señor Que tú Has sido Un Dios Fiel Suple Y suple Nuestras Necesidades Nos Ha Dado Nos Has Dado Empleos Para que Por ello Suplamos Las Necesidades De Nuestra Familia Con Ellas Te Honremos A Ti Y Dios Favor Ayúdanos A entender El Valor Señor De Las Riquezas En El Cielo El Valor Señor De Las Amistades De Los Hermanos En Cristo El Valor De La Paz